Chile fue la primera nación en América Latina que empezó a implementar el sistema penal oral acusatorio. Hoy, 10 años después de que se empezara a aplicar en nuestro país, expertos chilenos acompañan diferentes procesos con sus pares colombianos para tratar de brindar soluciones a los problemas que aún no se han solucionado. Lo que se intentaba resolver pasando de la escrita a la oral aún se mantiene, es decir, cárceles con asignamiento, fiscales sobrecargados de expedientes y jueces con hasta más de 200 casos en promedio. Mientras que en Colombia se empezó a instalar desde las grandes ciudades hasta los pequeños municipios, en Chile fue diferente. En Chile la implementación fue gradual, partió de las regiones más pequeñas y con menos habitantes hasta llegar a la capital, a Santiago. Eso permitió ir mejorando los defectos justamente de la reforma, como toda obra humana es perfectible, y se fueron puliendo. Entre las sugerencias de los expertos para una posible solución están un incremento del personal destinado y un mayor presupuesto para afianzar mecanismos de descongestión de expedientes.